Amigos chachareros, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en el centro histórico, en la calle de Victoria. Quedé por aquí de contactarme con un chacharero, se llama Mario. Él me dice que conoce una pulquería que está bastante rifada, nada más que lo estoy tratando de convencer de que salga a cuadro porque no quiere salir, pero lo vamos a obligar de esta manera. Aquí está Pili. Ella es Pili. Mario. Mario. Y pues Lupita, ¿no? Vamos a ver si el pulquería que venden allá rifa. ¿Pero cómo se llama la pulquería? Duelistas. Está ubicada en un postado de un mercado de las pandillas de San Juan. No se despeguen, este video va a estar bien pulquero. Esto es Chachariendo. ¡Vamos! Entonces, este es el mercado de artesanías. Hay estos que son también como tipo, es como un valero, ¿no? No, como un trampo, crota, ¿no? Es un valero de ave. Valero de copa. 40 valitos, mira. Valero de copa. La clásica figura del santo. No, antes de que llegaban. Tú pedías acá uno bien rifado y te llegaban con ese impresión. No, no, no. Y pues el clásico trompo, ¿no? ¿Y ayer lo llevaron? No. Ahora no lo encontramos. Acá al valedor también haces artesanías, ¿no? Claro. A ver, platícanos un poco de qué tipo de artesanías haces. Artesanías de plastilina epóxica. 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 ¿Y esas, qué haces, figuritas? Decoro, lo que son vasos, tequileros, plumas, también botellas. ¿Y esas dónde las vendías? Se podían también vender en este tipo de mercado de artesanías. Yo las vendo en lo que es este, Alameda Central, en Coyoacán y Teotihuacán. ¿De verdad? ¿Qué vale, valedor? ¿Cómo estás? Seguidor de tu página. Eso, eso. ¿Cómo te llamas, valedor? Martín. Martín. Un saludito para alguien. ¿Mande? Un saludito para alguien. Un saludo a todos los amigos del rock y de Valdera. Un saludo. Ahí está. Chachareando. Pues aquí, aparte de venirse a comprar alguna artesanía, a extraerse viendo, pueden venir a sentarse, a leer algún libro, a venir a echar novio, aquí en la Plaza San Juan. ¿Te vienes a relajar? Ay, estás viendo para acá, yo pensé que estabas viendo los pajaritos. No, no, estoy grabando así a nosotros. Nos dicen que todos estos puestos de artesanía, antes estaban allá. En una plaza. En la que está aquí juntito. Ajá, sí. Y ahora están acá afuera. Entonces, vamos a dirigirnos a tomar, porque no, como que ya se me antoja el Pulquería. Pues aquí estamos llegando a la pulquería. Como que siento que ya es una pulquería ya muy modernona, ¿no? Como que ya este no es la clásica. Ya está muy remodelada. Sí, 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 sí. Pues vamos a pasar, vamos a ver qué encontramos. Vamos a darle duro y sin miedo. No fumo que nada. Ah, pues la locura que hay adentro. Esto sí, no me lo esperaba. Hay mucha banda. Mucho morro. Sí veo mucho morro. Este, el lugar está también chico. Pero vamos a darle sin miedo. Vamos a ver qué tiene esta pulquería para nosotros. Nada que ver con lo que ya grabamos antes, ¿eh? Pero también está chido el concepto. Vamos a darle y vamos a ver qué descubrimos en donde. Y vamos a ver si logramos llegar allá. Para tener nuestro pensamiento. ¿No? ¿No es? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? A ver, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Está lleno de chavitos. Es... No hay espacio ni para bailar. Pero aquí no se baila. No, pues... Pues no, ya me... ¿Tú querías bailar? No, aquí nada más es como para chupetarte, para chupetearte. Sí, no, está muy lleno. Bueno, afortunadamente ya encontramos lugar. Por lo menos, Pili y tú ya ahí estás en este carro, ¿no? Vale. La idea es pedir una jarra natural. Nos la vas a tomar tú y yo. Y para las damiselas de manguito, ¿no? ¿Vas a probarlo? Yo quiero primero probar el natural. Para ver qué tal rifa, ¿no? Y ya ahorita le medimos el agua, ¿no? Ya están. Ahí está el naturalito, ¿no? A ver, huélelo. ¿A qué huele? ¿A pulque o ya adulterador? A pulque. De ahí a las mujeres pidieron, este... Manguito, manguito. Manguito y escarchado con canelita, ¿no? Salud, salud. Ahí está. Con el gusto de convivir. Ahí está. A ver, dale el pene. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está rico. Ah, su madre, o sea... Garganta profunda, ¿eh? Se dice, para llevar. Voy a llevar una. No, pero para llevar en la panza. Desgraciadamente. Desde los siete años, tomo pulque. ¡Presumidote! ¿Usted dónde está, jefe? ¿Dónde tomaba Temorro o pulque? La pirata. ¿En la pirata? Dame uno de avena para llevar uno. La paloma azul está en Bocatépetl y Ejena-Azalucana. Ahí venden uno. Bucatépetl y Ejena-Azalucana. Y la pila también es la sucursal de la tempestad, que está el 11 de abril, para que autismo el día de hoy. Y el tiracán está ahí en Parcla. Ahí vale 250 pesos el grito de comida. Cámara, ¿eh? Ya no tengo lugares a dónde ir a degustar pulque. Con placer, me dio lo que diga. Gracias. Soy de la paloma de doctores. Me dice el diablito, pues tranquilo. Hola. Hasta luego. Bueno, pues yo ya me voy a dar mi piquito. El don vaya que si le toma, ¿eh? Dejen a un lado el bigotito. Porque es duro. Porque es duro. Porque es duro. No sale. Está espeso, pero está bueno. Este es saborcito, como la frotentación. Ganate, es que sí rifa. Salud, chacharelos. Se acabó. Ahorita ponemos unas cumbiasitas. Para enseñarles a estos chavos. Porque les hace falta ver más barrios. ¿Cómo están, Lupita? Qué sudorosa, ¿no? Estoy sudando. Parece que estamos en el sauna, ¿no? Sí. O sea, el calor está aquí. El calor humano aquí sí se siente. Sí. 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 Este es la segunda jarrita. Ahora las mujeres pidieron de guayabita. Guayabita. ¿Es de guayaba? Venga. Este lugar es mañoso, porque ahorita que salgamos es cuando realmente vamos a sentir el poder del pulque. Ahorita saliendo aquí vamos a estar bien power Está ya naturalita, ¿no? Por acá la pondría los cheletes en la cotarría en China ¿No? Si ven a convivir ¡Salud, canal! ¡Soy universal! Se llama el canal Chachareando en YouTube ¡Órale, va! ¿Cada cuándo vienen a pistear el pulquito? Ya vas enseguida Dice que van a la escuela ¿Y es su chava? ¿Es su chava? ¿Se parecen, eh? Hay contingencia No hubo clases Aquí está el profesor ¿Ah, tú eres el maestro? O sea, qué bueno de chino Soy antropólogo Andamos estudiando ¿Cómo ven el pulque aquí? ¿Si rifa o qué? No, está regular para calificarlo todavía se requiere de más producto para degustarlo mejor, no? somos guachis, guachis, guachis yo quería grabar un poquito más como de cerca de la mierda que se vive aquí pero prácticamente es imposible, el ruido es no se escucha nada, no os voy a tener que cortar aquí este video nos vamos a ir a conocer otra puquería y esperamos que ahí esté más relax el asunto del audio porque realmente aquí no se puede escuchar nada no, ya empezaron con sus rolas así como que soy de 15 años y la verdad es que soy sin agüita no le cambien amigos chanchareros nos vamos a llevar a conocer otra puquería no te vuelas, no te vuelas no te vuelas ya habíamos venido aquí? ya! no manches! buenísimo! está chido pero mucha gente no? ya sé las turistas es una tradición mexicana de aquí quisimos venir a conocer esta para ver que tal estaba claro y está chido, no reniego, está muy bien pero si se junta mucha gente pero a donde ha sido? a la Roma? no, 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 del barrio chido, Nezahualcóyos carnal mira su cara mala onda no, somos del barrio carnal, venimos de Nezahualcóyos carnal somos la pandilla chacharera carnal de Nezahualcóyos A ver, las vitaminad ah, vienen de Nezahualcóyos ¿de donde vienen? de Nezahualcóyos en Nezahualcóyos carnal donde se vive y se goza si se ven en mi medio fresa el gato ver, ¿como? ¿sí, sí se nota? ¿lo barran las fresas? pues obvio a decir, ¿como están los papis? soy yo papi aven juegos de alguien un saludo a toda la bandita a tu novia te va a mandar un saludito un saludo a ella pero tú también porque traes el acento y yo te lo pedo así fresón ese güey es uno chido también el canal que no nos habitamos y podemos convivir con el tipo de gente roja porque me dicen es que tu canal es como bien de barrio si somos de barrio pero no es así no es así que tiene el poquito aquí chingón donde hay otro poquito en San Vicente de Chicoló es de esposo si se las trae quieres ir a Ciudadela a bailar un poquito vamos a bailar si pues vámonos a bailar pero nos llevamos nosotros vamos la banda se va con nosotros ¿el caminero? tenados va grabando el caminero el caminero sin gusano antes de irnos vamos entonces a pasar por otro pulquechon y ya nos vamos a bailar ¿a que le gusta? yo naturalito bueno mira el secreto que tenemos todos los chilangos es comprarte uno puro y ya después probar para mezclarlo y te salen dos yo natural pero pues no se porque ellos como que el natural es muy fuerte a mi me encanta el natural ¿y que estas tomando? no es de ella si me dijo esta el natural es del pues vamos saliendo de la pulquería ¿como se llamaba la pulquería? las duelistas las duelistas ¿no? entonces ya conjugamos un grupito que nos date el pulque y vamos a ir ahorita a Ciudadela a bailar un ratito ¿no? si les date el cumbión yo jalo si 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 vamos para allá vente para acá porque no saliste al canal ahora si que la banda chacharera los une el pulque lo que pasa que el pulque es un lecto nacional y es una bebida de los dioses de los dioses antes a ver platícame un poco a los aztecas los mataban por ser borrachos en las escuelas en las ¿como se llaman? ¿se muño es el nombre? no por andar borrachos los mataban porque debían ser puros así como yo ¿hueles a apuros? ¿apuros que? apuros pulques no digas po aquí es una maravilla estar aquí en lo que es el centro de nuestra nación ah el centro histórico entorno centro histórico por aquí vamos a ver varias ruinas ahorita al pasar yo siempre he dicho sabes que una cosa ajá nosotros siempre venimos a visitar el centro histórico por algo porque vienes a comprar algo por situaciones así pero yo siempre les digo japan relájense Porque en el centro histórico hay muchas cosas chidas, ¿no? Aquí abajo, a mí me ha tocado, yo estuve en los dormidos de Amigos de 78 Y vi cómo sacaban cosas De los escombros Escombros Sí, 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 me imagino Y este, varias joyas de jade En la noche alegre, que no debe ser triste En Tacubaya, en Tacuba La cansada de los muertos que antes era La cansada de los muertos, ahí en Teotihuacán Teotihuacán, no, aquí en México, Tacuba Ah, también ahí en la cansada de los muertos No, porque ahí en Teotihuacán tiene la cansada de los muertos Sí, sí, me equivoqué. Dos, uno, graba. Fuerte. No, otra vez, otra vez. Corte, corte, corte. Tres, dos, uno, graba. Aquí es la escena de la noche trágica, donde estuvieron encortados Francisco Madero, Gustavo Madero, y fueron acribillados aquí. Después de aquí, fueron llevados a Lecún Berry. Ahí fue asesinado Francisco Madero, junto a todos, su... Su... Su pelotón. Su pelotón. No, su cuadrilla. Fue entonces cuando a mí dolo... Flores, 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 Ricardo Flores Magón, lo exiliaron hacia Estados Unidos. Bueno, a ver, ¿y dónde estamos? ¿Qué es esto? Aquí está el cuartel. ¿Pero cómo se llama esta, Alza? Aquí es la ciudadela. La ciudadela. Aquí, si nos vamos hacia atrás, vas a poner los balazos que existieron. ¿Todavía están ahí? Sí. Bueno, si nos dan permiso. Sí, va, 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 va. Esta es la ciudadela. Y bueno, ya nos relató algo el amigo, pero notas que nosotros venimos a la fiesta y al guaguancón, ¿no? Y al pinche pulque. Y al pulque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está el otro mercado de artesanías. Ah, sí, sí. Ese sí lo conocía. Buenas tardes. ¿A quién mataron aquí? A Belisario Domínguez. A Belisario Domínguez. Este, al este mochito, el que no tenía el brazo, que los mandó a matar. Obregón. 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 Obregón y este... Madero. O Madero. Francisco y Madero. En la... En la ciudadela. En la ciudadela. Allí puedes entrar. Ajá. Allí puedes entrar. Y ve lo hermoso que está el edificio. Y que aguantó tantas partes de... Cuando la revolución. Cárcel. Bombardeos. Y allí... Perdón. Durano. Allí hay una estatua. Y tú te fijas, creo que es Morelos. Y hay cuatro cañones. A lo mejor fue lo de los últimos de la revolución. Por favor. ¿Cuántos años tiene usted, señor jefe? ¿Cuántos crees que tenga? No me imagino, pero ya está bastante grande. Sí, sí, sí. ¿Unos 80? 85. 80, más o menos. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Oscar. Oscar. Muchas gracias por la información, porque muchas generaciones nuevas no conocemos mucho de la historia. Y hablar con gente como usted, que a lo mejor en aquel entonces, o estaba muy niño, o estaba muy reciente esto que pasó. No, mi mamá fue la que vivió eso, yo no. ¿Le contó a usted, no? Sí. ¿Cómo eran en aquel entonces las pulquerías? Las pulquerías, te lo voy a decir, llegaban los paisanos con sus mecapales, unos pinches mecatotes, unos guarachotes y unos sombreros de palma. De palma. Llegaban y se salían afuera de la pulcata, echas unos jarrotes así, mira. ¡Ah, joder! ¿A usted le gusta el pulque? No, no, no. No. Es más, no tomo. No tomo. ¿Nunca ha tomado? Sí he tomado. Mi jefe, pero ¿cómo estaba el dancing? Bueno, aquí hubo muchos salones de baile. Aquí se inició, hace 23 años, se inició el danzón. Bueno, empezamos nosotros a difundir aquí el danzón. De aquí, varias delegaciones, o que ahora se llaman alcaldías, ya también ponen los danzones, que le gustan mucho a la gente. Y aquí se llena a veces el patio. ¿Y ahorita hay bailongo acá adelante? Sí, hay allí. Pueden ir a bailar. ¿Ya viene del bailongo usted? Sí. Pues vamos a ver qué nos ofrece el baile para las nuevas generaciones, ¿no? Pues ve, porque ahorita hay gente todavía bailando. Tú sales con este pie, pero para atrás. ¿Y el hombre? Yo con el izquierdo, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y ocho. Ahí está. Buena alumna, ¿eh? Buena alumna. Que las que bailan danzón son muy rectas. ¿Verdad? Ay, chulada de chamaca. Ay, es que tenía que poner algo de mi parte. A ver. Dos, tres, uno, dos, tres. Dos, dos. Eso es para que le caiga a los médicos recorderos. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer con... Me caiga el... ¡Ah! ¡Abron de maestraso! ¿Cómo fue ese final? ¿Cómo fue ese final? ¿Cómo fue ese final? Uno le hizo así. Y con ese paso del maestro, vamos a proseguir nuestra andata para llegar a el bailongo. No se despeguen, chacheros. Y andamos medio esbriagos. Pero estamos disfrutando este sabadito de Pulquechon. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mamarre, mamarre! ¿Se integra alguien más al bailongo? Ahorita ya no es danzón, ¿eh? Bueno, pero... Hay cumbias, álgame. ¿Pero sí le baila eso, no? Sí. Ahí está. Y matancena. Ahí está. Pues cada vez la pandilla de chichareas se va sumando. Ya somos más. Empezamos solo cuatro y ya somos... ¡Aquí está, señor Oscar, aquí andamos! ¡Eso! No se despeguen, esto va a estar bien chido. Son, señor.